Los carnales de tierra mixteca Con esta canción saludamos Adolfo Pinera de Santiago Atilapa Escúchalo carnalito Escúchalo carnalito Escúchaloz Escúchalo carnalito Escúchalo con esta canción Un cordial saludo para el ingeniero de grabación Juanelo Vázquez Uriel, Europa del Andes 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 Anda acá con esa lluvia con cuente conmigo y está conmigo yo Anda acá conmigo y anda bien y en dicha lluvia esta vez conmigo Mi oña loco y conmigo yo, saci en la chara y yo a xico Chay undanina bichi, ya cago vi, caga y yo a xico Saludos para mi compa, Arjunto Alviles, ya Zumba Guerrero